Hola amigos, bienvenidos una vez más a Incidencias de Entérate con Yoani. En estos momentos me encuentro en el anfiteatro de la UNF. Hoy la Escuela y Agencia de Modelaje Daimomodes está presentando su certamen de belleza Miss Cultura Dominicana 2018. Así es que desde aquí estaremos mostrándoles todas las incidencias de lo que acontecerá en esta importante noche de moda, cultura, belleza y talento. A propósito, vamos a conversar con una de las estrellas que esta noche hace acto de presencia en este escenario. Vamos a ver de quién se trata. Ella es Elsa Lilián. Buenas noches, Elsa. Buenas noches. Gracias Yoani por haberme invitado a este evento tan maravilloso. Es un placer inmenso para mí poder contar con una persona tan talentosa, una dama de nuestra sociedad. Yo la defino como una dama profesional, una mujer con buenos principios. Y vamos a ver, vamos a dejar que sea ella quien nos cuente y nos hable de quién es Elsa Núñez. ¿Quién es? Cuando hablamos de Elsa Núñez, ¿a quién nos estamos refiriendo? Bueno, pues Elsa Núñez es como decía mi amiga de infancia, pues una persona que toda la vida, desde que tengo uso de razón, canto para Dios. Y él me dio la oportunidad de incursionar en este, podría decir, en este maravilloso talento que es como cantar para él. Incluso también escribo. El Señor también me dio la oportunidad de escribir cosas maravillosas para que las vidas que aún no conocen al Señor, pues se acerquen a él. Qué lindo mensaje. La verdad es que sin Dios no llegamos a ningún lado. La verdad es que estamos viviendo, Elsa, unos momentos de mucha violencia en República Dominicana. Necesitamos que las personas, pues cada día, se acerquen más a Dios. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas que están un poquito, vamos a decir, en un mundo que es el mundo, como se dice, el mundo de las tinieblas? Vamos a llamarlo así. Un mensaje para esas personas, para que se acerquen y unen más a Dios. Casi lo dijiste todo. Así es. En un mundo de tinieblas que estamos rodeados, pues tenemos que cada día acercarnos más a nuestro Creador. Olvidándonos de cada cosa que hace el ser humano, sino acercarnos nosotros a Dios. Individual, pues la salvación así es. Individual. Acercarnos a nuestro Creador. Así mismo. Amén. Elsa, tú has grabado una canción. Así es. Una canción, por supuesto, Cristian. Háblame un poquito sobre este tema. Sí, muy bien. Por cierto, tengo dos sonando, pero la que más, o sea, tiene el nombre de la producción y yo le creo, yo le creo a Dios. Ese es el tema principal. Como ya les dije, son dos. Hay una que dice, vuelve al Redil, porque es que hay personas que se han apartado de su Creador. Deben volver al Redil. Y también tengo otras que están en queue. Ok, vamos a estar esperando. Tengo una, perdón, Joaquín. Tengo una que la gente me dice, ¿por qué ahora? Porque como que venga uno medio pasado meridiano. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué ahora? Y esa canción ustedes la van a escuchar, porque Dios me va a dar la oportunidad de ponerla a sonar a nivel mundial. Amén, así será. ¿Por qué ahora? Porque Él es quien sabe cuando es el momento para uno hacer todo lo que uno se propone. Elza, pues vamos a estar pendiente de escuchar esas canciones. Vamos a dar perseguimiento. Elza es una persona que he conocido hace muchos años. Es una amiga muy querida. Y me alegra mucho ver que estás en estos caminos de buscar lo que es el Señor, porque sin Él no hay nada. Muchas gracias. Gracias a ti nueva vez por haberme permitido este momento. Gracias, mi amor. Mis amigos, esto es Incidencias de Entérate con Giovanni. En breve estaré conversando con las demás personas que estarán desfilando por este escenario esta noche. Así es, que quédense ahí.